marco bello oye pero salúdame de beso porque yo soy de beso tu quieres beso en la boca tu quieres pelear con tu novio ahora si, si vio que no hubo beso en la boca que es esta vaina del family rules arreglas, reglitas ay pero ademas en ingles no en ingles pero se pueden explicar pon adios primero no pero diga en ingles primero first in ingles put god first obey your parents in immediately be respectful always be grateful be honest honest con j honest bueno hay todas las reglas de mi casa primero ponga adios primero en todo obedezca a sus padres sea agradecido sea respetuoso honesto perdone y siga mejor dicho yo quiero esto pero en una camiseta para que no se me olvide super lindo y aquí está la familia completa bueno y mi mamá mira aquí está todo el mundo aquí está toda la ascendencia, descendencia, todo el árbol geneológico, todos los 100 años de soledad qué bonito esto nos vamos por aquí porque esta es tu casa esto es la biblioteca la gente cree que el humor no se estudia pero ella me dice que todos estos libros que están aquí son de humor no algunos algunos entonces expliquemos estos que están acá tienen que ver con mi carrera de derecho aquí hay otros que tienen que ver con la carrera de comunicación contexto Alexandra estudió derecho después de cuánto tiempo después de 20 años después de 20 años o sea tú ibas a la universidad ¿externado también estudiaste derecho? rosario, en el externado de comunicación en el rosario de derecho en el externado de la costosita ya derecho ¿verdad? los dos, las dos universidades mi amor o sea saliste de una buena platica ahí no sé sí se invirtió para la educación hay que invertirse pero metiste ICTEX o claro la primera carrera tocó ICTEX ICTEX ¿cómo no? humor, amor y desamor con Aquiles tola y maruja tola y maruja aquí hay de todo aquí hay para leer libros argentinos de todo esto había que botarlo a la basura ¿no? pero tú lo dejaste como sí porque me pareció lindo que la persona que escribió o que me dibujó se tomara la molestia y me parece lindo pero él trabajaba en la cafetera esta sí en la cafetera esta International además sí mira te ganaste el premio no le vamos a hacer publicidad por supuesto pero ajá no le vamos a hacer publicidad pero te ganaste el empleado del mes mira esta es una muñeca que hizo una amiga que la hizo a mano pensé que era la de Laro Clelia porque tenía todos los pelos avances ahora que se viene octubre ¿no? no esta es mi amiga Clelia Rojas que hizo esta muñeca divina y además mire la curiosidad me metió el libro que yo escribí yo escribí mi libro que se llama Yo lo decidí ay que lindo entonces para que tengas tú tengas acá y es que yo tengo el libro miércoles lo tenía aquí me lo quitaron para que veas tú oye eres como Margaritas Rosa de Francisco que no tiene el disco de café con aroma de mujer puedes creer tú tampoco tienes tu libro ¿y este premio de qué fue? ese me lo di mira Mujer Orgullo de Colombia Alexandra Madeleine Montoya Aguillón para que veas tú abogada, periodista e imitadora así te vamos a poner el crédito por supuesto no mira uno no es remilgoso con los premios porque ajá papito Dios dice que que lo reconozca a uno como cabeza de león y no como cola de ratón eso no está en la Biblia pero ajá mira aquí está todo la parte más íntima de Alexandra ay sí pero esto nunca lo he mostrado sí esto nunca lo has mostrado entonces aquí abrimos noticiero hoy con esto señores ¿qué hay aquí? esto ¿tú cómo lo describes? este es mi pedacito aquí está mi trabajo porque está la lucierna cada 20 años y 25 años aquí está mi hijo y mis sobrinos por ejemplo mis sobrinos aquí chiquitos mi hijo mi papá mi hijo mi hermana y aquí está mi hijo hizo a mambo cuando tenía 7 8 años y me pareció divino mi perro ya se notaba el talento sí y mira esto aquí las emociones ok formen una fila en el orden de ingreso es el mismo de siempre primero entra tentación luego angustia y finalmente arrepentimiento ay no dice arrepentimiento la gente cree que porque uno es lindo como ella no tiene problemas en la vida pero la verdad es que sí vamos a indagar en todo eso te voy a presentar a Carolina y a Flavia son insoportables vamos a verlas vamos a verlas Alexandra Montoya la periodista y humorista colombiana habla en más íntimo y sin anestesia buenas tardes a todos que había una pelea de hierbas estaba localito toda la hierba buena todas esas en la pelea de hierbas y ganó la ruda yo amo las chistes flores el debate lo dirijo yo Alexandra Montoya una periodista con más de 30 años de carrera en los medios de comunicación y haciendo imitaciones en un programa muy reconocido de las tardes en Colombia en la luciérnaga de Caracol Radio hoy nos acompaña en este programa Alexandra bienvenida gracias por aceptar nuestra invitación o más bien recibirnos en tu casa invitarnos a tu espacio en más íntimo y sin anestesia a ustedes muchas gracias por estar acá un abracito a todos y bueno esto no debería llamarse más íntimo sino tres contra uno le sacan el desayuno nos hace falta una que ya viene en camino es más creo que ya llegó pero obvio porque hay que ser tres contra uno y no cinco contra uno es mejor tres que cinco significa que es chiquito el placer pero que más como estás Flavia Ovella como estás muy bien tengo una pregunta ellos te estaban bromeando por cuenta de Diana Calderón hay algún personaje que te prohíbes de imitar alguno que tú dices no me voy hasta aquí de esa raya adelante no me la paso no, no me prohíbo lo hice durante muchos años una reina de belleza muy linda no la recuerdan de pronto algunos de nuevas generaciones sigue siendo vigente muy linda pero alguna vez sentí que no le gustaba la voz que era como que ay no pero no porque sea antipática ni más faltaba esa dorada entonces dije bueno ya la hice mucho tiempo hay otras nuevas generaciones y puedes hacer una muestra a ver si yo la reconozco hay tan divinos además yo hago una paola de mi vida de la época del reinado con Hernán Peláez que nos picábamos el ojo y ya sabíamos de que íbamos a hablar de reinas de belleza de mujeres bueno yo espero que los tienen televidentes la hayan reconocido porque efectivamente yo no la reconozco pero tú eres demasiado nueva niña por favor una de nuestras virreinas internacionales y que además estuve en una producción de RCN hace muy poco también y ella dice no es que yo no hablo así nunca he hablado así y de pronto yo la percibo así y uno cuando recibe una voz uno no se ha escuchado y también la gente no percibe que es caricatura es caricaturizar la forma de la persona hacer la voz a mí la gente cuando me imita como ese bobo me imita poniendo la voz más grande son mentiras son mentiras él piensa que yo hablo así o sea él me escucha pero yo entiendo que es una caricatura es una caricatura para donde va Marco para allá para allá pero ven oye comenzamos fuerte con declaraciones fuertes o sea no me esperaba todo esta avalancha de repente todas las impresiones y todo lo que hace Alexandra lo va a hacer en este programa pero además nos recibe en su casa que está muy bonita muchas gracias tú nunca habías mostrado tu casa pues así siempre sale por ahí ese cuadrito pero nunca había salido mi perro ya en televisión aquí no ya para cerrar el tema de Paola ella en algún momento te llamó y te dijo no me gusta o de alguna forma lo hizo lo percibí porque me llamaron para hablar de Paola yo no soy amiga de ella la conozco y me conoce pero no somos amigas y de pronto me hicieron una grabación de las voces de cómo había empezado y alguien me comentó que ella dijo que no quería que estuviera este pedacito de la entrevista entonces yo entendí que a veces se toman personales estas imitaciones y no lo son es una caricatura como bien dices antes que Marcos cierra ese tema algún personaje que hayas bromeado y hoy te arrepientes no decido porque de Paola entiendo que fue una decisión pero alguno que hoy dice uy no debería haber hecho eso como el meme no debía haber hecho eso no incluso con Natalia París por ejemplo tuve un encuentro muy bonito que casi siempre encuentro que yo le ofrecí disculpas porque eran los chistes que se daban machistas de la época yo llevo como bien decías 30 años y hace 20 pues la constitución del 91 está reciente y yo hacía todos los chistes de todos que se burlaban contra nosotros incluso contra nosotras mismas y un día yo le dije Natalia quiero ofrecerte disculpas yo no hago esto burlándome de ti es más tu voz dulce con esa voluptuosidad de tu cuerpo y toda linda dice ay la verdad yo tengo que agradecerte porque yo me fui del país y tú seguías hablando de mí de mis productos no sé qué bueno súper linda y me cuenta la siguiente anécdota yo llegué después a Colombia llegué a Medellín y yo llego y cojo un taxi y le digo señor lléveme a tal lado y el señor se vuelve y dijo ay usted es la de la Lucía contaba por ella misma o sea que me pareció cuando en algún momento la mamá se molestó y yo quiero que entiendan que cuando uno hace una voz no es ridiculizando al personaje es todo lo contrario es enalteciéndolo como la caricatura la caricatura coge el rasgo y lo engrandece era una época de bromas machistas era una época de bromas tipificantes y objecíficas y el chiste machista era el que pegaba uno mira la propia historia y dice ay Jue Pucha que discurso tenía Joy en ese entonces cierto y eso también se ha ido modulando de incluso nosotros dentro de la misma Luciérnaga hay personajes que en una época que se hacían y podía hacerse como si fuera una alegoría a la guerrilla entonces la idea no era esa y con Natalia los chistes eran hacerla ver como una niña boba yo digo siempre en mis shows ella de boba no tiene un pelo ella quiso ser empresaria fue empresaria quiso ser modelo fue modelo quiso ser DJ fue DJ bobo uno que todavía sigue contando chistes pues pero Alexandra a ti te caracteriza esa chispa para hacernos reír a todos en qué momento de tu vida te diste cuenta que eso era lo tuyo y que querías dedicarte a la imitación y al humor yo veo que en mi vida pasaron cosas como siempre cuento también la separación de mis papás y cada uno toma distintos caminos y yo creo que papá Dios me dio a mí la posibilidad de reírme en un momento difícil y creo que esto sirvió para descubrir ese don porque yo de verdad que no sabía que lo tenía hasta que empiezo a decir cosas y la gente se ríe y ahí llamo la atención de lo que no tengo la atención de otro lado oye el propio río para no llorar pues sí puede decirse que sí y en medio de la dificultad yo solo puedo sentirme bendecida con todo lo que me ha pasado gracias a esto a mamá pero además ahí tiene digámoslo así como algo muy grande que ver las novelas que vienen de Venezuela las novelas que vienen de México porque entonces si te veías la gorda bella terminaba ahora este concha le vale no jueguen aquí todas las novelas venezolanas nos pegaron muy duro así que no seas gafo mi amor todos tenemos algo de venezolanos en nosotros vale pero entonces te veías las novelas de México y se te pegaba también el acento mexicano pero claro Yulder Rodríguez no me entiendes como es que se llaman tus perros mis perros Oscar David y Mia Carolina todo mexicano este licenciado Oscar David lo estoy esperando aquí su novia Mia Carolina ah no me entiendes él salió otro ese no es acento mexicano perdón se me salió otro está esperando a nuestra querida hija Mia Carolina esto fue más norteño esto fue más norteño más de Tegucigalpa Aleksoda tú hablabas que vives aquí nunca muestra tu casa que manías tienes nosotros siempre desarrollamos algo de manías cuáles son las tuyas ay pues yo no me he dado cuenta si cual tiene los libros organizados por color por ejemplo no tanto por color pero si de tamaño si eso por ejemplo tiene una armonía no me había dado cuenta de eso aquí tenemos un ojo crítico impresionante los tres me gusta la combinación de ciertas cosas que tengan no me voy a decir aquí que yo soy diseñadora y decoradora de interiores porque todo lo contrario a veces digo tengo gusto tengo clase no a veces no combino una cosa con otra pero asisto videos de Carmi Avilé apasionados de la mesa esa te la hago apasionados de la mesa hoy vamos a hablar de cómo comernos un tamal la hoja la hoja no se come apasionados de la mesa el huevo no se come apasionados de la mesa con la mano no se come el tamal apasionados de la mesa y lo más raro que haces cuando estás sola ay bueno este típico de pelo crespo porque como ahora descubrí que soy crespa duermo con gorro como de la familia Ingalls tú no sabes quién era la familia Ingalls yo creo que es hora de invitar a Carlos yo lo sé soy las nuevas generaciones pero es un gorrito de satinas y todo bombacho para que no se genere fris en el pelo entonces mi hijo se burla y me dice ay mamá tú y tu gorrito yo digo el día que conozca a alguien y se quiera casar con esta damisela entenderá que duermo con un gorrito de la familia Ingalls pero está hay un momento te quieres casar pero algún día por favor claro que sí y si no no pasa nada María Magdalena no se casó y el apóstol Pablo tampoco así que oye que bueno que dice María Magdalena porque tú eres Alexandra Madeleine Madeleine como la Magdalena pero dígalo en francés así y mi segundo apellido es aguillón y mamá mi que era boyacense de moniquira decía el aguillón es francés porque es aguiló me gusta mucho eso porque tú tienes todavía la posibilidad de casarte si tú quieres y evidentemente sigues soñando con eso pues no es así como una obsesión de soñarlo pero creo que si se da me parecería y metiéndonos en intimidades hay algún candidato por ahí yo en este momento estoy como los celulares de última tecnología 5G pero descríbeme descríbenos al candidato perfecto ay a mí me encantaría primero que crea en Dios para mí es clave que tengamos esas afinidades que tenga sentido el humor que sea económicamente independiente y ya que el resto venga por añadir el suyo con lo suyo y el mío con lo mismo económicamente independiente o independiente y superior además bueno si puede autosuperarse me parecería pero ven es verdad nosotras mujeres de acuerdo con que maduramos intelectualmente queremos un tipo que acompañe intelectualmente financieramente que pueda dar la corriente y que uno pueda también aprender de ellos maravilloso admirarlo todo el tiempo bueno pero te voy a cambiar esa pregunta a una más así quiero que me digas en algún momento te enamoraste de la fuente o algún entrevistado que tú hiciste o algo que tú hiciste dentro del periodismo tú dijiste esta persona me gusta de pronto no me meto con ella pero me gusta admiré si grandes hombres profesionalmente en la carrera eso sí claro ajá pero hasta ahí ya tranquila que Caro no va a saber quién es puede contarnos a nosotros no no pero como decía a la gordita Fabiola que en paz descanse el hecho de que tú estés a dieta no quiere decir que no puedas ver el menú es verdad gran frase y ahí también aprovecho la pregunta de Marco en el sexo te gusta entretener o te dejas ser entretenida no pensé que me fueran a hacer estas preguntas claro que sabías estás preparada en esta nueva Alexandra no pienso en eso pero la vieja Alexandra le gustaba entretener y a veces se preocupaba siempre no solamente sexualmente sino entretener a todo el mundo a tener a la pareja buscando aceptación y resulta que y es un problema porque cuando uno es personaje parece que está todo el tiempo teniendo que desempeñar hacer un show el otro está siempre esperando una respuesta mediática de ti y estás tan preocupado de la felicidad del otro y de la tuya o sea en esa fase ahora a ti que te entretengan sí que me diviertan claro que ya no estoy pensando en eso no es que sea asexual es que ya mi cabeza está en otra parte pero en general es buscar que uno pueda ser un complemento de otra persona pero por qué buscar el complemento si yo estoy complementada ya como estoy me siento plena me siento feliz la persona que llegue no viene a complementarme ni yo a complementarlo para unirnos y ser uno cada uno sin el completo ya estoy mi media naranja no yo ya soy una naranja completa claro ¿para qué naranja? coge una vodka y ya se resuelve todo el cuento yo puedo hacer el jugo completo y no quiero que esto suene a pretencioso no es que cuando vienes de carencias que no has sanado siempre estás buscando la media naranja que te complete pero cuando ya empiezas a sanar a perdonar a quitar no necesitas que te complete y mientras tanto disfruta de todo el frutero exacto hay muchas frutas para uno ir buscando por ahí no estoy pensando en el banano que ustedes están pensando yo no había pensado yo no había pensado en el banano ¿ves? me te sucia banano eventualmente muy rapito no hay granadillas y hay granadillas y hay de todo y hay de todo liches y todo basta ser el perro que le está diciendo a mi mamá esta señora oye es verdad que tu hijo heredó o sea tu hijo es por inseminación artificial y me gusta mucho eso porque él heredó tu talento de la imitación es verdad tiene el don le gusta hacerlo eso sí dentro del anonimato y no le gusta que yo llegue y si estuviera aquí yo le diga venga a ver cómo hace Petro porque hace a Petro en su forma y entonces empieza a hacer entonces lo hace primero hace una risa así los noto preocupados ya tanquearon porque le subo 100 pesitos a la gasolina preocupados pero en la voz de él en la voz de él muy divertido eso quiere decir que te admira mucho te gustaría que en algún momento él se dedicara al mundo de la imitación pero porque le naciera de manera espontánea yo cuento esto porque en el colegio creo que lo hablamos contigo Flavia en el colegio chiquito de 5 años la profe me llama y me dice que por favor controla el niño que solo se la pasa contando chistes y yo pero su merced ¿qué hacemos? el gen está ahí y yo pues ¿cómo le castramos eso? y me dice no, no es que lo hace justo cuando estoy dictando la clase entonces hablando con la psicóloga ya me dijo no que él ve en ti que como se ríen de lo que tú haces él está buscando también esa admiración ¿qué necesita en casa para que él esté buscando? entonces empecé a mirar qué era lo que necesitaba de mí y a explicarle y decirle mi amor mamá tiene un trabajo y a mamá le pagan por esto no necesitas si quieres contar chistes y en una época empezó a contarlos y después ya se pasmó y dejo que lo que ya le nazca si lo quiere hacer en público no porque a ver haga 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 entonces no eso a uno le da duro a uno le da duro a uno le da duro y bueno yo conté que como perdí la timidez pues una vez mi mamá me inscribe y yo tenía cuatro años a un concurso de poesía pero nunca me dijo que era en un auditorio lleno de gente y que tenía que pasar repararme al frente de todo el mundo y cuando yo paso me ataco a llorar y yo tengo cinco deditos y no pude decirlo y entonces mi mamá me bajé llorando y mi mamá ay perdió el premio y en esa como que voy ya mirando perdió el premio como que ay perdí la oportunidad y se vuelve una obligación y es horrible Alexandra tú comenzaste por allá en el 95 si no estoy más y mal no hago las cuentas porque no soy el mejor para hacer las cuentas 95, 96 en el 94 empecé con las emisoras de William Minasco o sea tú preparabas personajes con cassette ¿cierto? claro para aprenderme a hacer a Noemí Sanín cuando llego a Caracol llego en el 95 y a María Emma que era mi favorita y me tocó con cassette y entonces Peláez yo solo hacía Paola y a Natalia París y la boyacense y Peláez me dice mi hijita empiece a pensar en María Emma y en Noemí y me da dos voces que son para mí muy parecidas paisas muy lindas muy inteligentes pero yo no entendía la diferencia en esa época y cuando hago lo hago con el sistema hipnopédico que es el cassette que pones debajo de la almohada para aprender inglés en esa época y yo me acuesto así con el cassette y me quedé dormida y dije no, no pude y a la semana empiezo a hacer la voz de Noemí y era una voz así más y completamente me doy cuenta que era completamente distinta a la de María Emma Noemí es súper alta y María Emma es súper baja es súper baja son súper impresionantes estamos acá reunidos con ese par de tres yo aquí dinámico de genios Ben, pero si te quiero preguntar una cosita y es en algún momento en todo este ejercicio de bueno mañana tráigame a Shakira o mañana tráigame a Karol G o mañana tráigame a Natalia París en algún momento no te salió y no te llenaste como de desespero como ya se viene el programa y yo no tengo todavía lista a Shakira pasó pero creo que me doy cuenta que bajo presión como que actúo más fácil digamos o sea me sale así sean las malas pero me sale algo y que si lo postergo cuando lo procrastino entonces me hago la morrón y cuando ya toca miércoles ahí sí me toca salir con algo y sale y sale algo sale Shakira ahora como está hablando es que yo me quedé en la Shakira en la Shakira Argentina de la época en el cantorio de la Rúa sí como ya estaba con el cantorio de la Rúa hablaba argentino pero es que yo digo eso yo digo como yo tengo una particularidad la verdad es que si tengo novio argentino hablo como argentina si tengo novio español soy la más española de todas y no sé el día que tenga un novio boyacense como se topa Colombia oye Alexandra y tus personajes políticos ¿cuál ha sido el que más te ha costado hacer y cuál ha sido el que más fácil te ha salido? por ejemplo María Fernanda Cabales de los que está todos los días en construcción ¿no? no, 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 no ¿cómo va a decir eso? ¿cómo va a decir semejante estupidez? pero estudia en vagos y ella es del valle pero no tiene el acento de ayuno pero lo ha ido perdiendo ¿no? lo perdió hace rato pero si hay algo ahí que me toca pensar como ayuna para que finalmente se dé el personaje a pesar de que no tenga el acento entonces a mí me sirve para construir esos personajes políticos que otros así de las bueno estas mujeres casi que estos gobiernos tienen voces muy parecidas entonces no hay como en la época o una piedad Córdoba con unas voces contundentes o una Ingrid Betancur a pesar de que Ingrid fue una operación perfecta de todos modos es una voz muy neutral y estamos dedicados a cambiar pero de todos esas voces así ya no están ya no son tan contundentes esas mujeres bueno si está una Claudia López está una Katherine Miranda pero esas son las que te han salido fáciles fáciles porque son contundentes me sirven esas voces pues Alexandra nos encanta estar en tu casa nos encanta hablar contigo nos encanta también oírte todas las tardes en la luciérnaga que es lo que más te gusta de trabajar en ese lugar ay a mí me fascina mi programa porque cuando perdí a mi mamá para mí fue un bálsamo la luciérnaga y creo que Polilla nuestro querido compañero Nelson Polanía que pasa su duelo con la gordita ha sido la luciérnaga eso puede que alguien diga es un momento de negación pero esa negación funciona una horita dos horitas tres horas que dura el programa y ya después se va a su casa a su dura realidad pero sirve un montón yo sin la luciérnaga no hubiera podido y gracias a Dios todavía estamos ahí pues la luciérnaga ha sido el lugar que nos ha permitido a nosotros conocer personajes como tú como Polilla como Gediondo Alerta y todos los que trabajan allá Gabriel de las Casas que conduce este programa con mucho ingenio ¿cuál es el mensaje que tú le darías a todos los colombianos que nos están viendo en este momento sobre las lecciones que el humor y el periodismo han dejado para tu vida? pues esta mezcla de como dice la luciérnaga de realidad y ficción finalmente permite que desdibujemos o mejor quitemos un poco la frustración que cargamos como país y yo creo que esos problemas nos hacen más fuertes a veces la luciérnaga permite que nos ríamos de lo duro que vivimos pero también nos construye como seres humanos que tenemos capacidades no quiero utilizar esa palabra ya un poco resiliencia pero sí nos permite superarnos nos permite por eso la mano de obra en otros países del colombiano está ahí porque ante la dificultad se levanta y soluciona creo que el colombiano tiene eso permite arreglar buscar alternativas y la luciérnaga hace eso en medio de la dificultad se ríe somos dice en el país más feliz del mundo yo creo que será por algo y me siento feliz de poder contribuir con el humor así sea en una pequeña dosis y ahora los colombianos no solo van a poder escuchar a personajes como los que hace Alexandra como los que hace todo el equipo de luciérnaga y el trabajo que ustedes hacen allá en las tardes sino que también los van a poder ver por canal uno y en red más noticias la invitación y la hora para que los vean pues hola a todos soy Salud Hernández pero hagan algo una invitación a que nos vean en la luciérnaga hay su persona claro que sí de lunes a viernes por el canal uno más compañía a las seis de la tarde en vivo y en directo su persona nos estamos viendo más famosos y a través de red más noticias por supuesto conocer las noticias es bueno entenderlas es mejor gracias por abrirnos las puertas de tu casa a ustedes y pensé que iba a estar más duro no me trataron con cariñito gracias al pasito al pasito con cariñito la periodista y humorista colombiana Alexandra Montoya muestra su lado más íntimo y sin anestesia con cariñito 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 con cariñito